Te carreo, 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 te... ¡Vamos al... al meteoro! Vale. El meteoro, dos puntos. La carrera de algunos. No entendí. Blan, porque van... Pa' abajo, ¿sabes? Vale, vale. Vaya barra, eh, tío. Me creería que eres cantante. A ver, lo importante, bro, es que si no... No tengo Nerego. En plan, si no vas a caer ningún arma, te pira, bro. Ah, no, no tengo ningún arma. De hecho, eh... Me tengo que ir abajo. ¡No! ¿Cómo? ¿Puedo echar tu tarjeta, Pid? Eh, no lo sé Ahí arriba Bueno, no pasa nada Esta es nuestra, eh Me cago en mi puta vida, vamos Tengo una AK Tengo una AK y un cofre Estoy muy bien, eh Una poti Un cofre No Con una escopeta Vale, tengo una AK también Estamos juntos Estoy muy bien, estoy muy bien Me estoy tomando minis Coge la poti de allí Sí, la voy a por allá Ya estoy lo más alto posible, ¿no? Sí Tengo una poción aquí Vienes conmigo Y nos bajamos ya del meteoro Voy 36 a 1 Lo está cayendo, ¿qué hace? Yo sigo, caemos ya Me estoy tomando una poti Y ampita Ah Mira, que está cayendo en el meteoro Joder, no, bravo ¿Qué? ¿Qué me está quitando? No estoy muerto Porque tengo una grieta Madre mía, qué salvación Joder, madre mía, tú Eh, ¿qué pasa? Pero, una segunda No entiendo quién me ha quitado tanta vida Bobo Bobo Vale, el otro tío, ¿no? Vamos a por ese Tarjeta y grieta de al lado Sería la jugada Sí, sí, claro Pero que Pero que hace este Otra vez va a ser el mismo, ¿no? Tío, el que lleva dándonos por culo todo el día, ¿no? El OG Piru este, tío Qué pereza Mi niño, de verdad Qué edad más pequeñita tienes que ser Ay, un abrazo Buscando al rival que nos ha caído aquí Le queda una bala Puesto uno Madre mía, qué humillación Te acabo de meter Perfecto, pues ya no queda nadie más Es free para nosotros A ver, un bidón vendría muy fresco Lo bueno de landear aquí Es que tenemos a Cobón al lado, bro Y nos podemos poner bien frescos Un bidón no vas a encontrar Pero bueno A ver, tío Creo que debería ser más positivo en la vida Yo prefiero ser negativo Porque cuando digo que no voy a encontrar un bidón Y lo encuentro Me llevo una sorpresa Cuando digo que sí voy a encontrar un bidón Y no me lo encuentro Me llevo una decepción Entonces prefiero llevar una sorpresa O una decepción Eres un sabio Esa mentalidad en la vida Nada te puede salir mal, cabrón Toma, toma, tomate Saco un bidón y lo saco Bueno, no es un bidón Pero es una AK épica Aquí tienes dos salpicones Que me han sobrado Llevo seis Si estamos tocados en un cubo Nos ponemos bastante rápido full Llevan un rifle de infantería Es lo más importante Los tenemos que partir Lo sabes, ¿no? Claro, bro Mira Mira, mira, mira Aquí Espérate, espérate Que se hagan mal Uno muerto ya Y el otro estaba tocadito Muerto uno Ha ido el loot ahí Y el otro no es donde está Tengo paga azul ya El otro no lo veo Pero lo he escuchado Dos, uno Sorpresa Verás, Julián Y cae un arbucha y baila Joder, vaya sorpresa Ideas se ha llevado el chaval La verdad Con la grieta ¡Ven, gente! Tengo un tío aquí Ayuda Sí, sí, estoy contigo Estoy contigo ¿Solo es uno? Solo es uno Pero puede ser que venga el otro ahora ¿Esto es mío? Lleva a 100 Lleva a 100 Mío Muerto Tengo que tomarme las fotos Te tiro esto Vale, tira más Tiro yo Dale, he estado full Tranquilidad No, no, no Tranqui, tranqui No le abras Están pegando entre ellos Así que no entiendo Lo veo arriba 40, 80 Uno de vida Uno Salto con la... Viene otro dúo Viene otro dúo Viene otro dúo Desde el fondo No nos renta a lo mejor Hostia, que crackeada Nos hemos metido mutuamente Mierda Eh, no Yo creo que no renta en absoluto No tengo nada de vida Vámonos, anda Ven Tiro salpigones Grieta y no vamos Si somos inteligentes Grieta y nos vamos ¿Vienes? Oh, qué locura Tengo la grieta y guarda Tengo la lobby aquí, eh, bro ¿Habrá? 35 solo Qué putada No me lo puedo... Hola Hola, el mamut Está fuerte, eh Contigo ¿Muerto uno de ellos? ¿Muerto los dos? ¿Están los dos muertos? ¿Los estilos llegando? ¿Qué es esto? Tú, tú, tú Bro, he soltado la grieta ¿Puedes venir conmigo? Cuírate, toma el bidón Vale He metido salpicones Y me llevo el bidón, eh, me la pela Estamos bien, estamos bien Viene la gente Innecesario, tal Una polla, está arriba Nos han ido mucho Ven, ven, si quieres Tiro la grieta y nos vamos a poner un drop Voy ¿Dónde estás? Aquí Vale, estoy contigo Madre mía, bro Qué pereza Bro, mira ese, mira ese A ver si se vuelve a asomar Lo ves arriba A ver si se vuelve a asomar Míralo Son dos, son dos No subas, no subas Son dos Sí O sea que era uno Digo, si es uno Pues lo intentamos Si no, pues aquí no hay ego Aquí lo que nos diferencia De los malos jugadores Es que no tenemos ego Bro, la que hemos liado aquí Mira, aquí hay más Bro, yo tiraría la grieta Y iría por este drop Que está abandonado Ya salimos de aquí Que es que parecemos alcaldeses Madre mía, qué asco, tío A ver, veo un avión Voy a caer en... Seguramente caiga aquí Para meterme setas, eh Vale, dale Me siguen tú, eh Ah, que me siguen dos, ¿no? Vale, me siguen dos No, no, pues ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Muy bien, genial Estoy contigo Me siguen, eh Ahí están Eh, ábreme, ábreme Está abierto, está abierto Vale Está abierto otra boca Bro, qué asco me está No tengo nada de minis Me tomo esto y aguanto, eh Son muy monos Juegan a la mono No Yo estoy salvo Ábreme Lo que acabo de hacer, Ampira Sería muy bueno, tío Agustín Simplemente decirte que eres muy bueno Y esta gente son muy malos Es que, claro, es lo que te digo Es que yo seré todo bueno Que tú quieras Pero es que esta gente es muy mala Buena, buena, buena Tiro, tiro, tiro Tiro una fogata Tiro una fogata A ver, si se están peleando aquí Mira, allí ha habido una pelea Que está en full de cubos de metal Y yo como tengo O sea, lo que pasa Que tengo un invierte de tormenta Esto como se utiliza Te quedas en una zona elevada Vas a donde sabes que hay enemigos Tiras el invierte de tormenta Y ves como escapan Y los deleteas Vale, yo tengo encima No hacer nada O sea, se van a cagar Eso se ha acabado Mira, si es que estaba 25, 70 Vale, vale Me he tirado el invierte de tormenta ahí Empiezo El invierte de tormenta por ahí Oh, que mal lo he tirado El invierte de tormenta A ver si le puedo pillar Se ha matado, tío Y le había hecho replays a todos A ver No sabes la suerte Que acaba de tener este pago Te puedes escapar Sí, pero el chico está bien Me he ido Le voy a deletear, si viene Mira otro juego, eh Nos tendríamos que pirar No me encoña Vale, va buena Sí, sí, yo ya me he pirado Te tiro un botiquín Y tú me tiras minis Increíble Vamos a meternos con los jugadores Que de verdad sean malos Ese tío lo ha hecho muy bien El que ha pillado la altura O ir y tal O sea, lo ha hecho muy bien Capitra, habría que avanzar a zona O al drop Una de dos Pero quedarnos aquí es una tontería Ir a por el drop Tampoco sería mala idea Pero creo que va Debería caer más drops En la siguiente zona O sea, los dos peleándose aquí Y los otros dos O sea, los tengo todos localizados Sí, vale, vamos Pero de hecho, si se pelea Hay que aprovecharlo, a ver Eh, arbusto, un arbusto ¿Me ha visto? Tú que me vas a rociar Me rocian a ti, vale 42 Ya van a miniguns, eh Cuidado, chavales Que la minigun no sabéis lo que es Ya, ya ¿Están arriba o dónde están? Sí, ¿no? 70 Cracket ¿Uno lleva 100? El troto va a cracketar No, 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 no No lo puedo creer Están los dos a uno de vida Se están curando con mini No puede ser verdad, tío Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, tío Escúchate, escúchate Escúchate, escúchate Que yo les deleto desde arriba Es que se van a curar, tío ¿Tendré suerte por ahí? No, bro Qué malas suelen ser Que los dos a uno de vida, tío Aquí, aquí, atrás Aquí, atrás, aquí, atrás Todo perfecto Vamos, o sea Aquí se respira una tranquilidad Completamente sublime Vamos Me han dado Estoy tranquilo Vale, lo pillo 24 crack O sea, va crack Va guay El tío Es un bot Vale Eh, brin Tengo subicón Tengo subicón Ha sido un buen dron Que me ha gustado este Vente, vente, vente Que los últimos están aquí peleando Sean, Peter ¿Tienen glaper? Sí, lo tengo, lo tengo Yo tengo, yo tengo Vamos Uno está a la altura, eh Eso es un problema ¿Cómo que la altura? La altura de la casa Hostia, bro Vale, son dos Dos abajo ¿Qué hacemos? No seamos los huevos, ¿sabes? Eh, bro Este tío lleva unas padas Y no es nada malo, eh Vale, vamos a ver Vamos a ver qué puedo hacer Vale, este tío Espérate, espérate Que a mí no me están viendo ahora Quiero pensar Los cañones han desaparecido Eh, eh Vamos a sacar una guerrilla Che, ¿disparamos o qué? 24 a 1 25 crack 28 más Ah, ese a ese 43, está un tiro Y sube Muerto 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 Vale Voy contigo Voy a ayudarte Me voy, me puedo ir, me puedo ir Me puedo ir ¿Qué va mucho? ¿Pero qué me está matando? Ampeter, que hay otro tío abajo 112 No, mira mi vida, mira mi vida, mira mi vida Ampeter Me lo cargo Me lo he cargado Mira, mira, mira Tú aguanta, que solo falta este Que no Está reanimando Lo veo Ocurándose Esto es mío Esto es mío Cracket Muerto Vamos No, la tormenta Vamos, veo Ah, sí, veo uno Está ahí al fondo, está ahí al fondo Vale, no lo hago Tengo que tomar el drop El drop, el drop, ¿por qué no lo cojo? Tengo un bidón Me tengo que tomar el bidón Y tenemos un invierto-tormentan, Peter Que quita muchísimo En esta zona del mapa Hostia, ¿esta gente, tío? Está ahí dentro, bro Ahora le tiro el invierno-tormenta Bueno, no tengo que tomar nada Sí, histórico Tiene que salir Ya, tíralo, míralo Ya, pues son las trampas No lo veo, bro 33 Vale, ahora, ahora ¿Están los dos? Sí, se está muy indo Dale, dale No, 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 no Van a lucear, ¿no? No, no lucear Sí, lanzamentosas Lo va a preparar Aún no, no Te puede dar tiempo Está llegando No llega Llega, está, está, está No me puedo creer esto Me están rompiendo Sí, eres histórico Oye, qué humildad la mía La de dejarme matar Para que hagas historia En el Lupa 2, ¿eh? Poco se habla, tío Ha dado una buena bala Hay que darle Ha dado una buena bala, dice Pero si estamos ahí Diciéndole Dame, dame, por favor Vamos, pita Hemos ganado, bro